Este es un apunte, yo como decía, prefiero escribir los apuntes o hacer resúmenes de libros para que no tengan que comerse ustedes todo un montón de páginas y además porque lo actualizo, lo reviso, lo comparo con otros autores le actualizo algunas cuestiones técnicas, que ya algunos cambios que hubo en la tecnología no tendrá sentido que les hable de videocassette o de cassette, de cosas que ya ustedes no usan salvo que sean coleccionistas, como yo pero bueno, por eso tienen este resumen que tiene bastante material de libro y material de mi propia parte porque yo también, bueno, tuve mucho tiempo de estudio, de muchos profesores muy buenos algunos ya fallecieron, quizá de los más grandes expertos de sonido que hubo acá en Argentina así que bueno, creo que tengo una cierta legitimidad para también poder escribir sobre estas cosas además de que estoy haciendo un libro hace dos años que espero que si todo va bien este año se pueda publicar pero bueno, con todos estos cambios que hubo bueno, tipologías y objetos sonoros vamos a hablar ahora de una persona que quizás no es muy conocida que se llama Pierre Schaeffer Pierre Schaeffer, como vemos acá fue un teórico del sonido de los primeros teóricos del sonido moderno del siglo XX también compuso música que es muy importante a nuestros fines que se llama la música concreta es el, digamos, la primera persona en utilizar efectos como los que vieron recién en las grabaciones efectos de reverberación como escucharon recién el primero en usar el loop como concepto la repetición constante fue este hombre fíjense todo lo que hizo y no es muy conocido montajes sonoros todo con cintas ralentamiento de los sonidos Pierre Schaeffer, ¿sí? ahora nos va a interesar más que nada lo que él hizo para clasificar los sonidos en base a lo que ustedes estudiaron lo van a entender esto es una clasificación hecha en el siglo XX que sigue siendo vigente vamos a ver la tipología que él hizo de los sonidos que tiene que ver con una clasificación que se sigue usando hoy en día él clasificó los sonidos en cuatro categorías ¿sí? en Barestro está basado en una clasificación más antigua de los llamados futuristas italianos pero digamos que esta es más moderna y es más práctica digo para que sepan que también hubo gente antes que trabajó con esto él dividió los sonidos fíjense que práctico y que simple en cuatro categorías él habla o sea todo lo que tiene que ver con la voz humana cuando se comunica por medio del lenguaje hablado la música ¿sí? todo lo que es bueno el concepto de música también se va actualizando pero pensemos ahora en música tradicional los artefactos o sea todo lo que es electrónico mecánico hoy en día los artefactos no son los mismos que en 1950 ¿no? digo él no tenía los celulares no tenía las tablets no tenía el qué sé yo todos los ruiditos que se generan en el zoom cuando hay baja señal digo hay muchos sonidos que son típicos de esta época ¿no? pero ahí también habría licuadoras aspiradoras aviones automóviles y por último la naturaleza todo lo que sea animales viento agua mar lluvia rayos ¿se entiende? es bastante sencillo ¿no? entonces con estos cuatro ítems tenemos todos los sonidos del mundo la verdad que sigue siendo sigue siendo vigente esta clasificación ¿aclara la clasificación de Sheffer? ¿no? bien esto es muy importante es un poquitito más complejo quizás pero lo vamos a trabajar mucho una vez que él tiene la clasificación básica de los sonidos él va a hablar de que los sonidos también los podemos clasificar según lo que él llama la forma hoy en día se habla también de envolvente ¿sí? de tipo de de evolución del volumen en el tiempo y él habló de tres categorías ahora vamos a escuchar todo igual no se preocupen él llama los sonidos de tipo formados que tienen una forma determinada por ejemplo un violín cuando hace ¿sí? o sea los sonidos que tienen como un caminito una evolución temporal por otro lado habla de los sonidos que son tipo impulso como podría ser un aplauso una calima ¿no? un toc un golpe de madera por ejemplo voy a golpear la mesa miren entonces fíjense ya tenemos dos sonidos bien diferenciados los que tienen un camino en el tiempo o sea los sonidos de cierta longitud de cierta duración como por ejemplo una vocal yo digo ese sería un sonido de tipo formado una trompeta haciendo después tenemos los impulsos los sonidos cortitos como una puerta que se cierra una botella apoyada en una mesa y después hizo una tercera categoría que se llama sonidos iterados o entrecortados por ejemplo cuando yo digo TR rápido típico sonido de los motores los guiros las matracas o sea sonidos que se escuchan como muchos pequeños sonidos a gran velocidad vamos a escuchar los tres vamos a escuchar todo esto el sonido como decíamos un sonido de tipo formado con una evolución podría ser esto miren nace crece decrece un violín a ver ahí creo que me mandaron un mensajito stranger así bueno ven otra vez las cuerdas ven siempre los sonidos de violín están en todos lados parece es el cliché de todas las series los violines así bien esos serían entonces decíamos sonidos formados entonces formados vimos que tienen una forma en el tiempo que evoluciona vamos a los impulsos los sonidos cortos como por ejemplo podría ser este miren ven un sonido de una calimba ven un sonido cortito una piedra podría ser un sonido que nace y muere muy rápidamente muy rápidamente decía un golpe de un vaso en una mesa y los sonidos iterados que quizás son los que no conozcan veamos un caso ese es un guiro ven que se escucha como un trrr 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 los motores decíamos también bueno es una categorización que hoy en día se podría ampliar pero sigue siendo válida bien acá tenemos entonces los tres ejemplos y después él hace una segunda clasificación que lo llama según la masa bueno el sonido en realidad no tiene masa porque no es material pero bueno es una digamos que es una adaptación una analogía de lo que podría llegar a considerarse la masa de un sonido y él habla de que es tónico o complejo o sea los tónicos son los sonidos cantables no la 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 y los los complejos son los que emiten ruidos les hago una pregunta si la pueden decir con audio la voz humana sería tónica o compleja o sea la voz humana puede emitir sonidos cantables o sonidos ruidosos ¿qué les parece? ambos muy bien ambos muy bien porque la voz humana podría cantar ¿no? fíjense la 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 pero también podría ser la letra S de hecho es ruidosa miren también podría ser iterado si hago la R en repetición miren o sea la voz humana es muy poderosa ¿sí? tiene un montón de recursos desgraciadamente en el canto en lo que es la técnica vocal de la música pop se limita a cantar normal pero en verdad existen cantos más complejos que incluyen todas estas cosas ¿no? las onomatopeyas las modulaciones ¿no? quizás en estilos más experimentales no es siempre la música cantar la 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 yo también puedo decir todo eso también se utiliza pero bueno en hábitos más bien experimentales la música la voz humana tiene entonces la posibilidad de hacer sonidos tónicos y sonidos llamados ruidosos o complejos podría ser de vuelta al violín o una flauta veamos el piano tónico ¿ven? que lo puedo cantar la la o sea que es que tiene una frecuencia en verdad el sonido tónico tiene frecuencia el ruido no tiene frecuencia el ruido en verdad son componentes desordenados por eso yo lo que terminé escuchando no hay frecuencia ¿no? la onda de ruido no tiene frecuencia es un caos vamos a escuchar un sonido de ruido veamos sonido complejo como lo llama él ¿ven? ese es un ruido no tiene ¿qué nota es esa? no la puedo cantar el ruido no tiene frecuencia yo voy a inventar acá un sonido tónico lo voy a definir entonces voy a poner insert síntesis simple voy a inventar un sonido de tipo senoidal como vimos en la clase pasada que va a durar un segundo y va a tener una frecuencia de 500 o sea que va a ser audible ¿no? 500 hertz va a tener ahí está miren a ver si se escucha es un sonido que ven que tiene frecuencia tiene un ciclo que se repite tiene una nota la puedo cantar miren tiene frecuencia porque acá está el ciclo ven que se repite está 500 veces no lo voy a contar pero créanme que está 500 veces en un segundo esa viborita que es la senoidal ahora voy a inventar otro otro tipo de forma de onda que se puede generar electrónicamente pero en vez de sinusoid va a ser diente de sierra lo mismo cambia el timbre ven no cambia ni la duración ni la frecuencia 500 pero otro timbre otra onda miren y van a ver que suena diferente ven hay una onda miren el ciclo es este ven esto se repite 500 veces y nuestro oído interpreta este patrón pero miren que va a pasar con el ruido como es algo caótico no va a haber un patrón de onda por eso se escucha veamos síntesis simple ruido voy a generar ahora si ruido blanco white noise es un ruido que tiene todas las frecuencias audibles miren no hay un patrón acá miren y vamos a escuchar ven que el ruido no tiene frecuencia lo que vemos en el ruido es un patrón desordenado caótico no hay un ciclo miren todo el tiempo cambia rebelde no hay repetición si hubiese un ciclo de estos que se repite en el tiempo habría frecuencia pero como no hay ciclo no hay frecuencia no hay nada que se repita ¿entienden? por eso tengo ruido es importante que lo entiendan esto ¿está claro eso? genial bueno buenísimo bueno está bueno que lo pudieron ver ¿sí? y variable cuando cambian el tiempo yo puedo tener un sonido que empieza de una manera y termina en otra o que combina los dos de hecho los instrumentos musicales tienen ruido y tienen tónico la cuerda del violín tiene el ruido que se genera cuando yo froto la cuerda ¿no? que hace el ruido que se genera por el mismo rozamiento pero a la vez tengo una nota el piano también tiene una zona que es el impulso cuando golpea el martillo contra la cuerda hacen y la nota aparece un poquito más tarde entonces yo puedo combinar es interesante ¿sí? como yo puedo jugar con las dos variables tener sonidos que tengan un poquito de ruido y un poquito de tónico eso está bueno para el diseño sonoro entonces la clasificación por eso decía que yo los modernizo un poco los actualizo los materiales estos pues son muy antiguos este material tiene 70 años más o menos ¿sí? por eso yo lo actualicé entonces le puse justamente la ¿cómo sería modernamente todo esto que hizo Sheffer? ¿no? ahí se los leo la clasificación de Sheffer es una base que hoy en día con la tecnología y las nuevas estéticas musicales se puede expandir ¿no? llevadas por analogías a la electrónica a la música electrónica moderna entonces ¿cómo hago con la tabla de Sheffer para tener sonidos actuales? bueno lo que él llamaba el sonido formado de un violín en la electrónica se llama pad que son sonidos que la gente también los llama colchón que se utilizan mucho en la electrónica veamos este sonido eso es un sonido electrónico ¿sí? pero sería la analogía al sonido formado de Sheffer esto está hecho con un sintetizador que como le decía en la jera de los músicos se llama así colchón o pad los sonidos de tipo impulso se usan mucho por ejemplo en los loops de la música minimalista electrónica vamos a escuchar eso con los sonidos de tipo impulsados más moderno en un loop y el último caso los iterados veamos en electrónica se habla de sonidos granulares veamos eso y se entiende como todas esas categorías de Sheffer las puedo aplicar a algo moderno se los voy a hacer en tiempo real miren así lo ven en un programa de producción musical primero voy a crear el sonido formado los pad esto es un sintetizador y acá ya tengo sonidos que se llaman warm pad ven por ejemplo este que se llama pad es estos sonidos que en electrónica son así de tipo largos con una evolución temporal como decía Sheffer hace 70 años cuando todavía no existía todo esto ven como cuando un conocimiento es profundo trasciende las épocas voy a escribir un pad voy acá a armar una cajita de música y voy a escribir ahí esto que se llama pad o colchón vamos a ver lo voy a escribir acá ven ahí está lo voy a escribir vamos a poner con el lapicito acá escribo este es un programa ahí lo tenemos miren ahí tengo el sonido tipo pad vamos a escucharlo ven como va evolucionando de a poquito y se va yendo vamos ahora a los sonidos de tipo puntuales o de impulso que había nombrado él para eso vamos a usar otro programa para baterías este y voy a abrir ahora un loop con sonidos muy cortitos hay un estilo electrónico que se llama minimal techno que utiliza estos sonidos de impulso muy cortitos vamos a ver ahora un poco eso acá en glitch tenemos varios vamos a escuchar ven que son bien cortitos bien de impulso ahí está ven este viene bien ven son impulsados ahí está entonces vamos a escuchar todo en conjunto ahí está me faltaría solamente el granular así de tipo iterado entonces lo voy a poner acá el sonido y lo que le voy a hacer es algo que vimos antes cuando yo les mostré mi programa que va a ser cambiar el volumen muy rápidamente es como que hace le sube y le bajo el volumen tan rápido que ustedes lo escuchan justamente iterado entrecortado ese le da el iterado ahí está lo voy a poner por acá más agudo ahí está una sola nota ahí está lo voy a iterar le voy a poner modulación de volumen ven que ahí va cada vez más rápido hasta que va a quedar iterado van a ver lo voy a dar cada vez más velocidad ven ahí miren como un motor queda ahí ¿no? ven que esos sonidos iterados miren ahí está ahí lo tengo bien vamos a escuchar los tres a la vez ahora formado impulsado iterado ahí está le estamos haciendo un homenaje a Pierre Schaeffer moderno a ver se entendió entonces las tres tipologías de Schaeffer y faltaría el ruido acá para ruido le podríamos poner voy a generar ruido vamos a hacer uno más este Rain acá miren este seguro sirve a ver ahí está miren esto está hecho con ruido ven acá el sintetizador tiene un generador de ruido entonces pueden hacer efectos de viento de lluvia vamos a agregar la lluviecita a esta así tenemos todo miren ahora sí ahí tenemos todos los sonidos de Schaeffer miren creo que con esto ya no se lo olvida nunca más ya vimos todo ahí planteó una clasificación totalmente aplicable a la actualidad no quedó caduco este material realmente es útil sigo un poquito bueno acá abajo dice conocer estos aspectos es clave para un diseñador sonoro que realmente quiere hacer algo serio esto otorga sentido permite clasificar separar secciones y otro concepto clave de esta época que es el último material teórico es objeto sonoro toda la gente que hace en general música para teatro para danza para cine tienen claro la idea de objeto sonoro todas las variables del sonido que tenemos que el sonido se ha formado que se ha impulsado que se ha iterado con las distintas combinaciones que yo hago con esos aspectos con que sea ruido y que no sea ruido combinándolos de diversa manera yo tengo un ente justamente una huella sonora única e irrepetible y eso es lo que a Pierre Schaeffer le va a dar el nombre de objeto sonoro por ejemplo a ver si se va entendiendo yo combino de esta manera sonido de la naturaleza recuerden que acá entra también la clasificación que él hizo de los sonidos al principio naturaleza artefactos la voz humana todo lo que vimos en el primer cuadrito de los cuatro entonces si él combina sonido de la naturaleza impulsado y complejo recuerden que el complejo eran los ruidos ¿qué ejemplo podemos tener? ruido de piedra golpeando contra un metal ¿ven? ¿se entiende? eso sería un objeto sonoro porque ya es una entidad con rasgos propios desde lo sonoro repito sonido de la naturaleza impulsado complejo por ejemplo ruido de piedra golpeando contra un metal ¿está claro? entonces les doy otro caso sonido literado tónico del mundo musical puede ser una cuerda de violín frotada con una varilla ¿no? cuando yo es una banda de ruido y sonido de la naturaleza ¿no? una piedra no es un sonido tecnológico ya existe antes de que existe el hombre el sonido literado como decía una cuerda de violín frotada escúcheme esto sería un sonido literado miren bien también de suspenso ¿no? porque es como que cambia rápidamente el volumen y nos crea como un temblor de hecho trémolo quiere decir temblor veamos vamos a volver un poquito a la clasificación porque en verdad un sonido cumple con muchas de las cuestiones que vimos vamos de cero el violín de recién a ver el trémolo ¿en cuál de estos cuatro entraría? ¿habla música artefactos o naturaleza? música música muy bien ven que en este cuadro entra en música vamos a los siguientes en los siguientes cuadros acá estamos ¿cuál sería formado impulsado o iterado? iterado iterado porque hace bien formado también o no formado sería cuando si hiciera ¿entendés? cuando tiene un relieve lisito en este caso tiene un relieve más entrecortado por eso es diferente formado sería este violín mirá ¿ven la diferencia? en cambio el otro es como que tiembla ¿ven que no es lo mismo? genera toda una incomodidad ¿no? ¿vieron? genial buenísimo ¿ven que cada sonido en cada categoría tiene un rol? es como que yo diga por ejemplo Camila Solari bueno vos tenés una nacionalidad argentina bueno vos sos por un lado nacionalidad argentina sexo femenino ves que tenés varias categorizaciones trabajo no sé ponele que trabajase en un almacén ¿no? vendedora de almacén hincha de fútbol river ¿entendés? o sea cada uno de nosotros tiene un montón de características y cualidades que se clasifican diferente ¿entienden? el sonido es lo mismo entonces el violín entraría en música en esta categoría según el origen según la forma sería iterado según la masa que sería tónico o complejo ¿tenía una nota clara? ¿complejo o no? no tónico si tiene una nota complejos son los ruidos pero vos acá tenés una nota mirá ¿no lo podés cantar esto? miren complejo es cuando es ruido cuando es algo que no tiene nota como decíamos el mar eso es complejo porque no tenemos ahí una nota que pueda cantar no hay frecuencia de hecho acá sí hay frecuencia y esto tiene una forma de onda más complicada pero tiene una forma de onda tiene un patrón de repetición ¿sí? ¿quieren ver? vamos a hacer un pequeño experimento miren un sonido tónico acá tengo a ver ¿cuál era? el piano ¿quieren ver cómo se ve un piano? ¿cómo es el patrón de repetición de un piano? miren voy a agarrar una sola nota que es esta ahí hay una nota miren el patrón del piano ahí se ve ¿lo ven? el patrón del piano es este miren la frecuencia del piano la da esta onda ¿ven? ahí por eso es tónico porque tiene una onda ¿ven? o sea todo esto se repite en este caso debe ser un sonido de más o menos 400 ciclos por segundo pero hay un patrón ¿ven? se va entendiendo esto es tónico porque tiene una nota y tiene una frecuencia y lo puedo cantar si fuera complejo no lo puedo cantar porque es ruido por ejemplo la piedra que es un ruido no tiene frecuencia miren miren la piedra como se ve no hay nada que se repita acá miren el patrón de la piedra ¿ven? que va cambiando todo el tiempo no repite ¿ven? acá se hace más finito es caótico ¿ven? es un patrón caótico ¿ven? que cambia no hay frecuencia miren como es acá miren como es acá lo voy a agrandar un poquito ¿ven? como va cambiando en el tiempo ¿está? por eso es un sonido de tipo complejo se va entendiendo de a poco esto es muy importante créanme que no es en vano este conocimiento le va a ayudar mucho a organizarse a entender cómo trabaja el sonido cuál es su naturaleza y todo eso tiene que ver con el objeto sonoro o sea todo esto tiene que ver con diseñar un sonido con características determinadas repito entonces la piedra es naturaleza impulsado y complejo claro naturaleza porque no es objeto de la tecnología impulsado porque es cortito es un pac pac un impulso y complejo porque es ruido el iterado recién decíamos del violín el trémolo el tron entonces sería música sería iterado en la tablita dos según su forma y por último que sería complejo o tónico es tónico tiene una nota nos ayuda a entender el sonido y después a clasificarlos para nuestros trabajos el objeto sonoro entonces se lo voy a leer por definición una manifestación una manifestación vibracional independiente y única un significante estético significante es que va a poder tener un significado que sabemos que puede ser variable según la cultura el tiempo y el espacio porque el sonido el violín de trémolo quizás para un occidental como yo da miedo pero quizás si lo escuchan en la India no les da miedo o sea todo es relativo las culturas son diferentes no es lo mismo la educación en África en Asia en América entonces hay cuestiones que pueden tener significados diferentes según la cultura según la época bueno importante el objeto sonoro también es que es almacenado en la época de Schaeffer ese almacenamiento era en cinta porque no había computadora como hoy en día hoy en día el almacenamiento ¿cómo se hace de un objeto sonoro? por medio de un archivo WAV MP3 AIF AMR lo que ustedes quieran ¿sí? y también va a ser capaz de desarrollarse variarse imitarse o sea que el objeto sonoro se puede transformar por distintos procedimientos compositivos ¿sí? o sea yo puedo tomar un objeto sonoro si uso un objeto sonoro para una serie lo puedo ir modificando con los procesamientos como que les mostré antes yo de ese programita que yo hice para que no sea siempre igual porque la verdad que si es siempre igual puede ser un poco aburrido y además el objeto sonoro puede ser el eje de mi composición les voy a mostrar un caso concreto de objetos sonoros ¿sí? el estilo musical electrónico tecno ¿sí? que es una una música que tiene mucho que ver con lo tecnológico y con el objeto sonoro y con la repetición es muy común que un productor de tecno trabaje en base a un objeto sonoro que todo el tiempo lo va modificando le voy a mostrar un caso de un objeto sonoro tecno para que vean como electrónicamente la idea de objeto sonoro sigue totalmente vigente ¿sí? este Dubfire es un productor de tecno van a ver que es muy simple es un motivo que hace cuatro notas que hace pam 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 pero lo va a ir cambiando en el tiempo y ese objeto sonoro va a ser el eje de la canción adelanto un poquito ahí está miren sigan ese sonido que hace pam 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 van a ver como lo va modificando en el tiempo ese sería su objeto sonoro principal bueno ahora lo está repitiendo pero de a poquito lo va metiendo variantes ahí lo puso al revés lo está haciendo con muy pequeños cambios ¿no? muy minimalistas pero miren si le pongo el original no suene miren ahí le puso un eco ven empezó así no es igual ven acá le va metiendo distintos procesos electrónicos ahí volvió el original miren ¿se entiende la idea de objeto sonoro? ¿sí? ven que es algo totalmente aplicable y moderno no es algo algo que tiene mo y está en unos libros y yo se lo estoy enseñando como enciclopédicamente en vano no es algo actual no es algo actual